Música ¿Cómo está en Colombia? Super, super, gracias, 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 de verdad extremadamente emocionado al entrar y ver tantas sonrisas es impresionante lo que está logrando Colombia y bueno, agradecer por supuesto a nuestro corporativo yo quiero que le demos un aplauso como se merece nuestro corporativo el cabezado de Dolores Sánchez yo les he agradecido muchísimo nombre, solo un aplauso ¡Fuente, fuerte, fuerte, fuerte! por supuesto a todo el equipo, ahí está incluido Miguel, Ángela y cada una de las personas que ha puesto un granito de harina pero a que esto sea maravilloso agradecer a nuestro diamante azul Frank Torrejón por el trabajo y la compañía y la dedicación y el esmero con Colombia para siempre estar presente en los momentos más importantes de esta tierra hermosa colombiana gracias Frank, un aplauso gigante para Frank Torrejón nuevamente a mi esposa que está haciendo por supuesto también un trabajo espectacular y que está siempre pendiente de que estemos corriendo esa milla extra ¿sí? y definitivamente estar hoy con la persona que nos dio a nosotros la oportunidad y con su esposa como lo es Huilda gracias Huilda gracias Regino Blanco por haber pensado en mí y si alguien no piensa en mí se va a acercar y le digo ¡Oh! pero un aplauso como se lo merece ¡Fuente! ¡Fuente, fuerte, fuerte! ¡Fuente, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuente, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuente, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuente! y definitivamente agradeceremos de por vida ¿sí? a la doctora de Milí por haber pensado en Latinoamérica ¿sí? un aplauso gigante a nuestra doctora ¿sí? y que gracias a Dios esta persona que tengo yo aquí a mi lado soñó en Latinoamérica como un grupo gigante de soñadores locos empedernidos dinámicos comprometidos con los sueños de cada persona gracias señor Peter Lee estamos muy emocionados por tenerlo con nosotros y a la verdad vamos a dar un aplauso como se merece la gratitud es prosperidad y por eso obviamente me doy este espacio para poder agradecer a quien de alguna forma me ha guiado me ha orientado me ha hecho mentorías fuertes y sobre todo me ha instruido para que podamos tener un negocio fuerte señor Peter Lee un fuerte aplauso por favor y de verdad pues ya mañana lo vamos a escuchar y hoy quiero que nos dé las pequeñas palabras por favor un fuerte aplauso nuevamente para Regino Blanco mira yo no sé si reírme o ya la verdad que se me hizo un buen y de una alegría que ve Colombia como ha crecido muchos pensaban que que podían pasar Colombia en fin del mundo Elio, sabíamos que Colombia iba a ser un gran papel en América y lo estaría mostrando con el esfuerzo de todos ustedes. Yo primero quiero darles gracias a mi patrocinador, a Dios. Gracias a Dios por el que es el que permite que las cosas sucedan. También quiero decir algo, que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y vaya grande que vino. Amigos, piensa en grande sin ella. Así es. Por supuesto, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por el trabajo que están haciendo. Fran Tarrejón ha hecho un trabajo espectacular. Yo admiro mucho a Fran porque es un guerrero. A Elio porque ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Hicimos un trabajo, cuando comenzamos, hicimos un trabajo muy bonito que trabajamos como amigos. Y por supuesto, no faltaría yo dar la gracia a mi hermano. Veo como te digo, a mi hermano, porque para mí no es gerente, no es el presidente. Para mí, Peter y es mi hermano. Hace tiempo él se fue y me dijo que iba a regresar porque él no había cumplido con lo que él pensaba. Y lo dijo a mí y a Elio, en aquel restaurante, que él iba a buscar la compañía, donde íbamos a ser otro. Y ver que esto se está cumpliendo, wow, qué impresionante. No dude un segundo en HW. No dude. Porque esto, como dice, apenas comienza y lo que viene es espectacular. Bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero que también nos acompañen aquí adelante. Buenas noches, Colombia. Buenas noches, familia HGW en Colombia. En esta visita a Colombia, nos sentimos de gran honor y la alegría. La verdad, hoy día he visto a tantos líderes, o sea, vestiendo tan formal, tan lindo, tan guapo. De verdad, para señor Peter, considera que ustedes es ese diamante más brillante de todo el mundo. Colombia es un país tan lindo. ¿Sí o no? ¡Sí! Pero para señor Peter, considera que todos los hombres, ustedes son más bellos y bellos. Pero para señor Peter, considera que todos los que están presentes, ustedes son más dignos todavía. Bueno, hoy día, señora, yo sé que hay muchos de los hombres, que vienen de muchos de los padres. Sé que muchos de los familiares que participaron el día de hoy, vinieron de provincia. Yo sé que hay gente que viene de Aloka, ¿sí o no? No, 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 no. Yomal. Doyono. Cu Kurzweil. dramático. Putumayo. 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 Cu Plantático. Habatado Venezuela Habatado Boyacán Habatado 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 Y también vinieron muchos líderes internacionales. Venezuela. Ecuador. Hay visto a Diego que es PNL Ecuador. Venezuela. Dominicana. Y también líderes de República Dominicana. Panamá. Panamá. Líderes de Panamá. Venezuela. 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 Peru. ¿Quién viene de Perú? ¿Quién viene de Perú? ¿Quién viene de El Salvador? Y también viene de El Salvador. Guatemala. ¿Quién viene de Guatemala? Bueno, en este caso, yo también, quiero representar todos los participantes. Gracias.